Chachacham Chachacham A la rubia hay que darle cariño A la fiesta tremendo apretón A la china hay que darle besitos Porque todas gozan el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Chachacham, qué rico chachacham Qué bueno está Vacilón, qué rico vacilón Chachacham, qué rico chachacham Unas tienen la cara bonita, eh Otras tienen la nariz de ratón Unas hay gordas también del caldita Pero todas gozan el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Chachacham, qué rico chachacham Vacilón, qué rico vacilón Chachacham, qué rico chachacham Unas vallan con capas de miñón Otras quieren un teléfono Otras quieren un teléfono Pero otras prefieren castillos Aunque todas gozan el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Chachacham, qué rico chachacham Vacilón, qué rico vacilón Chachacham Bear��, qué rico chachacham ¡Gracias!